Ya la hayan escuchado Alá abajo Eso compadre fue El tercer parte de San Luisito Norte Ya conméndelo un poquito Alá abajo conmich Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago por mi amor Es que era para ti Y por ti Soy De que un día tú fueras Solamente para mí No para mí ¡El grito de toda la raza! 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 Muchas cosas han pasado ¡El grito de toda la raza! 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 Y esto fue tú sin mí de los sencillos de sus amigos Amisito Norte